Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy miércoles 18 de enero de 2023. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos a Arrancamos. Más y Mínguez destacan que más de 6.000 menores ingresados en hospitales en 2022 han asistido a clase gracias a las unidades pedagógicas de los centros sanitarios públicos. Buñol vuelve a estar presente en Fitur. Cae un grupo criminal que robaba a ancianos en Burriana, Valencia, Buñol y Vétera. El Partido Comunista de las Comarcas del Interior realiza un acto de entrega de nuevos carnets este viernes en Buñol. Y investigan a una conductora que huyó de un accidente con un herido grave en Cheste. En Cultura, miles de personas participan en la fiesta de San Antonio en Turis este pasado fin de semana. Recordamos que la Biblioteca Pública Municipal de Buñol arranca el año con un mes plagado de actos culturales. En Deportes, el Club Deportivo Buñol Femenino realiza su primer amistoso este fin de semana. SKB Competición vuelve a las pistas para participar en la Iberkartin y en la RMC Eurotrophy Winter Cup. Comenzamos ahora a ampliar nuestra información. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, junto con el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, han visitado la unidad pedagógica hospitalaria del Hospital General Dr. Balmís de Alicante para conocer de primera mano el funcionamiento del aula, así como la importante labor que desempeña el personal docente en colaboración con el personal sanitario. Aitana Mas ha resaltado que para el Consejo es un orgullo poder colaborar con los centros hospitalarios y, en concreto, con este, con el Hospital General Dr. Balmís de Alicante, para hacer que el paso de los niños y niñas que tienen que seguir un tratamiento médico, muchas veces muy duro, sea más amable y más humano durante el tiempo que tienen que estar hospitalizados, decía. En ese sentido, resaltó que actualmente existe un total de 15 unidades pedagógicas hospitalarias en toda la comunidad valenciana, a través de la que se ofrece este servicio, que hemos podido conocer de primera mano una visita, dice, en la que hemos comprobado cómo son atendidos de manera amable, desde el cariño, el respeto, desde la intención más sana de quererles ayudar en todo el proceso y hacerles sentir en su hogar y recibir sus clases del colegio si no pueden asistir. Asimismo, explicó que estas aulas cuentan con la colaboración de diversas entidades que les ofrecen diferentes actividades que les entretienen y les hacen sobrellevar mucho mejor su situación, no solo a ellos y ellas, sino también a sus familias y al personal sanitario en esta fase, muchas veces muy dura, que tienen que vivir. Por su parte, según destacó el conseller de Sanidad, gracias a estas aulas pedagógicas ubicadas dentro del mismo hospital, más de 6.200 niños y niñas ingresados en algún hospital público de la comunidad valenciana han podido asistir a sus clases y no perder ritmo académico durante el pasado curso escolar. Por ello, el conseller señaló la importancia de contar con estas aulas pedagógicas que además funcionan de manera flexible y adaptándose en todo momento a las necesidades de los menores ingresados. Y continuamos con más información. Como le hemos adelantado en la lectura de titulares, Buñol va a estar presente en Fitur, esa feria de turismo más internacional en Madrid que tiene lugar en la Feria de Muestras de Madrid. Arranca hoy, hace unos instantes ha sido inaugurada, está siendo todavía inaugurada por los Reyes de España. Para ello, vuelve a contar con Buñol, sus fiestas, su cultura y sus parajes estarán presentes. María Valles, concejala de turismo y Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol, están ahí ya recién llegadas, han comenzado su huida desde el tren esta mañana y ya están ahí presentes. Así que van a contarnos todo de primera mano, todo lo que van a hacer, tanto en el día de hoy como en el de mañana. Mañana volveremos a llamarles también para que nos cuenten cómo está yendo esa visita, esas reuniones que llevan a cabo en Fitur. Así que sin más, le damos paso a Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos ya en Fitur, un año más. Bueno, cuéntanos cómo está siendo. Estamos casi en Fitur, estamos llegando. Pues fíjate, ahora está siendo inaugurada por los Reyes de España que lo estábamos viendo. Mira, nunca llegamos a la inauguración de los Reyes. Ya, ya, ya. Yo estaba pendiente. Tampoco es el objetivo. No, hombre, claro, claro. Porque hacemos las reuniones programadas para toda la mañana, pero vamos, con el Rey no la teníamos. Muy bien. ¿A partir de qué hora empezáis las reuniones? Sí, ahora mismo estamos... Hemos venido a dejar las maletas, un poco de trasiego. Hemos tomado algo y nos vamos pitando para allá. Y ahora hemos esperado un poquito a que nos llamaréis porque si nos metemos en el metro, son casi tres cuartos de hora hasta llegar a la feria de IFEMA, ¿sabes? Y es un poco complicado. Entonces, nada, en tres cuartos de hora estaremos allí. Qué bien. Tenemos una mañana bastante completa de reuniones con diversas empresas, también con tu operadoras y agencias de viajes. En fin, es un centro de trabajo que, aparte de hacer contactos, relaciones, tener que estar presente, pues vamos con una programación de trabajo importante. Claro. Muy bien. Y esta tarde también tenemos una actividad que se presenta en Fitur, el programa Estetierra de Festers, que hemos hablado alguna vez de él, que es una iniciativa de Presidencia de Generalitat, en la que para dar valor a las fiestas de la comunidad, en la que participamos por ser fiesta de interés turístico internacional, y que dan valor a las fiestas más allá de la parte festiva, sino de la parte también cultural y, sobre todo, económica. Claro. Las fiestas en la comunidad valenciana como reactivador económico, como motor económico y unidas al turismo. Y en Fitur se presenta esta propuesta de tierra de fiestas, tierra de festes, y nosotros estaremos también ahí, porque participamos en ese grupo de trabajo. O sea, que no tenemos en sí stand, porque están en otros municipios, pero por lo menos estamos en varios frentes, ¿no? A ver, nos han ofrecido tener un apartado en el stand, pero el stand es el que pone diputación, hay un espacio muy reducido para los pueblos o mancomunidades que quieren participar. Supone estar ahí, quieto, en un sitio, y a nosotros nos gusta más utilizar otros espacios, que sobre todo en la zona de negocio, que son unas mesitas, que reservamos una, y vamos moviéndonos, porque el producto que nosotros tenemos que vender en Fitur y del que tenemos que hablar, no es para estar, no están quietas. Claro. Entonces, ya lo probamos en algunos años y no nos funciona, entonces lo hacemos de otra manera. Este año, en ese 76 aniversario de la fiesta, se prevé que el turismo internacional esté un poquito más abierto, ¿no? Quizás volvamos a esos turoperadores. De hecho, varias reuniones son con los turoperadores de gestión internacional y eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, mañana haremos otra conexión, ¿entiendes? Y podemos contaros más cosas de cómo ha ido el día. Claro. Genial. Bueno, yendo para allá, ¿qué habéis visto? ¿Nieve? ¿Cómo está la situación en España? Uy, pues nos hemos encontrado, o sea, todo el camino muy nevado, pero sin embargo en Madrid es un día súper luminoso, no hace apenas río y nada, ahora nos metemos en el metro y enseguida en el microclima de Fitur hasta la noche. Eso es. Ya nos da igual lo que haga afuera. Por lo menos aire no hace, ¿no? Que eso es muy desagradable también. No, 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 hace un día muy bueno en Madrid. Generalmente muy bueno para ser enero. Qué bien, estupendo, muy bien. Pues que vaya muy bien y continuamos hablando mañana. Muy bien. Y mandándonos fotitos y así vemos. Venga, a ti un saludo. Hasta luego. Hasta luego. En clave de suceso les contamos que la Guardia Civil de Valencia ha desarticulado un grupo criminal que robaba a personas de avanzada edad a la salida de las sucursales bancarias. La operación Muguer dio comienzo tras una denuncia recibida en el acuartelamiento de Vétera por un robo con violencia a una persona de avanzada edad a la salida de la entidad bancaria. Tras una ardua y larga investigación se logró descubrir que este grupo criminal habría operado en Buñol, Vétera, Burriana, Riola, San Pedro del Pinatar, Valencia y Yecla cometiendo hurtos a clientes de entidades bancarias por el método del descuido. Las víctimas eran personas de avanzada edad que realizaban grandes operaciones de retirada de dinero en efectivo en sus sucursales bancarias. Se ha detectado un aumento considerable de este tipo de hechos en los últimos años utilizando distintos métodos como el pinchazo, el cogotazo o la mancha. En todos estos métodos los autores tratan de distraer a la persona para posteriormente sustraerle el dinero que previamente habían guardado entre sus pertenencias. Previa a la comisión de estos actos delictivos existía una fase de vigilancia y selección de los objetivos por parte del grupo criminal. En los días de cobro de las pensiones uno o varios componentes del grupo prestaban especial atención a las zonas próximas a las entidades bancarias con la intención de identificar a una persona que efectuase importantes retiradas de dinero en efectivo. Estos grupos actuaban de manera itinerante siendo nacionales de países de América del Sur. Utilizan identidades con documentación falsificada de sus países de origen dificultando mucho las labores policiales de identificación y localización. Los grupos que ejecutaban los hechos delictivos estaban compuestos entre hombres y mujeres los cuales emplean pinganillos para comunicarse y complementos en su vestimenta. Finalmente, los supuestos autores tras acceder por separado a una entidad bancaria de la localidad de Vétera en actitud sospechosa dejando correr su turno portando gorra para dificultar su identidad y auriculares para comunicarse entre ellos con la intención de volver a cometer un nuevo robo a un agente del cuerpo de la policía local de Vétera a través de las cámaras de seguridad del municipio detectó la tentativa y alertó a la Guardia Civil de Valencia de la dirección que tomaron los supuestos autores. Estos intentaron cambiar de apariencia sobre la marcha se mudaron de ropa se quitan atuendos tales como gorra, gafas y mascarillas y se dirigen al metro donde se dificulta su localización por la afluencia de personas en el lugar. En esos momentos son interceptados y trasladados a dependencias policiales donde tras una serie de comprobaciones son detenidos y puestos a disposición judicial. Los detenidos son dos hombres de 32 y 57 años ambos de nacionalidad colombiana Los otros dos integrantes del grupo criminal sobre los que pesa una orden de detención judicial son un hombre de 21 años y una mujer de 50 ambos de nacionalidad colombiana Se les imputan los siguientes delitos delito de pertenencia a grupo criminal delito de usurpación de estado civil delito de robo con violencia y delitos de hurto. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Liria. El Partido Comunista del País Valencia Partido Comunista de España de las Comarcas del Interior Olla de Buñolchiva y Plana de Util Requena realizará este viernes 20 de enero el acto de entrega de nuevos carnes del Partido Comunista a la afiliación y nuevos militantes del partido. Este acto se realizará en dos partes a las 7 de la tarde presentación del libro de la decadencia de la política en el capitalismo terminal cuyo autor es el profesor de sociología de la Universidad Jaume I de Castellón Andrés Piqueras un libro que ayuda a comprender la sociedad capitalista actual desde un análisis marxista vigoroso. A las 9 de la noche cena sovaquera de entrega de carnes con la presencia del secretario general del Partido Comunista del País Valencia Javier Parra. El evento se realizará en la sede del Partido Comunista del País Valencia de Buñol en la plaza de la Llana 5 Bajo. Invita a militantes comunistas y simpatizantes a participar en este acto de entrega de carnets el Partido Comunista del País Valenciano. La Guardia Civil investiga a la conductora de un turismo que supuestamente huyó del lugar de un accidente en ACV 50 en el término municipal valenciano de Cheste y en el que el conductor de una motocicleta resultó herido grave. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado los hechos sucedieron el pasado 18 de noviembre al producirse un accidente en el que se vieron implicados una motocicleta cuyo conductor resultó herido grave y un turismo que abandonó el lugar sin identificarse ni facilitar auxilio a la víctima. El motorista dada la gravedad de sus heridas tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencia al Hospital de Giria. El equipo de atestados del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Valencia inició una investigación con los indicios obtenidos en el lugar del suceso y la manifestación de los testigos presenciales. Tras dos meses de investigación los agentes pudieron identificar el pasado 13 de enero a la conductora del turismo implicado en el siniestro una mujer de 48 años que supuestamente se había fugado y que ha quedado investigada por los delitos de lesiones graves por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente penados con hasta cuatro años de prisión y privación del derecho a conducir. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el juzgado de Guardia de Requena. Tocomarca.com un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva un periódico semanal ágil, moderno, profesional y de calidad las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima porque la información se merece un tratamiento de calidad Tocomarca.com Tocomarca.com cada jueves en tu kiosco y en internet tres subes dobles Tocomarca.com abrimos ahora apartado cultural miles de personas han participado este fin de semana en turis en todos los festejos preparados para celebrar la festividad de San Antonio del Porquet que organizan la parroquia y el ayuntamiento La crema de la hoguera a cargo de la reina de las fiestas Ana Valencia cumplió con el rito del fuego mientras el vecindario entraba en calor también con una buena mistelita de la varonía el domingo una vez celebrada la misa y bendición de los tradicionales rollos tuvo lugar la romería de San Antonio que finaliza la puerta de la iglesia con la bendición de animales impresionante la cantidad de mascotas de todo tipo que desfilaron para que las arreplegadores de San Antonio les entregaran el pertinente dulce con llaboretes y para finalizar la jornada Ayuntamiento y Caixa Turis prepararon una paella gigante para todos aquellos que adquieren en el ticket previamente este año 2023 arranca la biblioteca pública municipal cronista Fernando Galarza de Buñol con multitud de actos el primero de ellos será este viernes 20 de enero a las 7 de la tarde con la presentación de la novela Las cartas del destino a cargo del autor Salvador Moscardó su tercera novela tras Las fotos del destino y En busca de mi madre el siguiente acto será el jueves 26 de enero a las 6 de la tarde con un acto con un club de lectura se debatirá el libro La caverna de José Saramago una pequeña alfarería un centro comercial gigantesco como los miles que pueblan Europa un mundo en rápido proceso de extinción otro que crece y se multiplica como un juego de espejos en esta novela escrita en el año 2000 y jugando con la idea platónica Saramago nos retrata certeramente el mundo difícil e ilusorio que habitamos finalizará el mes de actos culturales el viernes 27 de enero a las 6 de la tarde con un teatro infantil en la sala Raga del Molino Galán La Mondalironda Teatro presenta Se ha escapado la R un espectáculo para fomentar la lectura transmitir valores y disfrutar de la fantasía para niñas y niños a partir de 5 años hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información Abrimos ahora apartado deportivo y lo hacemos hablando de motor SKB Competición vuelve a las pistas para participar en la Iberkarting y en la RMC Eurotrophy Winter Cup La temporada 2023 de karting arranca este fin de semana y SKB Competición la afronta con enorme dosis de ilusión El equipo estará presente en la presente edición de la Iberkarting cita de invierno que organiza la Federación Valenciana de Karting en el circuito Lucas Herrero de Chiva Aquí se esperan más de 120 pilotos ya que en ninguna otra comunidad de España se organizan carreras por estas fechas debido a la meteorología En esta edición de 2023 de la Iberkarting SKB Competición estará representado por Oscar Soto en DD2 Silver Se esperan fuertes vientos para el fin de semana lo que dificultará la práctica del karting sin posible riesgo de lluvia En la jornada de viernes se disputarán los entrenamientos libres En la del sábado continuarán los entrenos libres la crono y una clasificatoria y en la del domingo acontecerá la pre-final y la final Además de la Ibern el equipo va a participar en otra carrera de invierno del campeonato europeo de karting denominada RMC Euro Trophy Winter Cup que se celebrará en el circuito de Campillos en Málaga del 17 al 19 de febrero con Dani Carmona en la categoría de DD2 Esta carrera del europeo de la Rotax contará con los mejores pilotos habituales del certamen muchos de ellos los que ya participaron en el Mundial Rotax por lo que la intención de SKB Competición CKR y Dani Carmona es seguir la evolución del piloto en varios campeonatos importantes para poder tener opciones en otras ediciones mundialistas Por otra parte a finales de febrero dará comienzo el campeonato valenciano de karting y en marzo el campeonato madrileño CMK donde SKB Competición está definiendo los pilotos que estarán en el equipo en el equipo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el periódico digital tucomarca.com destacan que el debut de las chicas generó mucha expectación reuniendo a mucho público en las gradas del Beltrán. Las chicas compitieron contra un equipo de Chiva con más rodaje. Solo al final las visitantes se distanciaron en el marcador. Aunque las visitantes se impusieron por dos goles a cinco. A las locales desde el club han calificado de esperanzador debut de esta nueva categoría tras la buena imagen mostrada por las jugadoras blancas. Estamos intentando ponernos en contacto con el presidente del Club Deportivo Buñol, Paco Zanón. Está en estos momentos ocupado todavía. Vamos a seguir con el informativo. Leemos los titulares y lo volvemos a intentar. Continúen con nosotros. Así es Buñol Magazine. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Conoceremos ahora la información meteorológica gracias a nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de cuatro grados positivos a hierra máxima de quince. A primera hora de la mañana la humedad también trae el sesenta y nueve por ciento y el viento de cincuenta y siete kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy miércoles dieciocho de enero. Todo apunta que tendremos cielos despejados o escasa nubosidad. Las temperaturas tanto máximas como mínimas descenderán los vientos moderados. La lluvia recogida durante la jornada de ayer entre los dieciséis litros de Buñol y los dos litros de calicanto. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de cuatro grados positivos a hierra máxima de quince. A primeras horas del matí la humedad también trae el sesenta y nueve por ciento y el viento de cincuenta y siete kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy miércoles, dieciocho de jener, todo apunta que tendremos el ras y las temperaturas tan máximas como mínimas bajas. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, cuatro grados en Vinguta Buñol, cero al parque eólico y setaigües, seis a Xiva, Xez y Calicanto, cuatro a Godilleta y Torís y seis grados positivos a Lorillilla y Reba. El ven moderado, la pluja de aire, seis litros, permite cuadrar a Buñol y entre los dos y los quince litros el resto de poblaciones. Y de momento esto es todo desde el Observatorio Metralo de la Checa de Buñol. Bon día y fin de mañana. Pasamos ahora a la lectura de comunicados llegados hasta nuestra redacción. La Asociación Damas de Casa de Buñol organiza un viaje a Benidorm el fin de semana del 10 al 12 de febrero por 180 euros en régimen de pensión completa en hotel de tres estrellas. Todos los interesados pueden llamar a Chelo al teléfono 635 67 92 25. El próximo sábado 21 de enero una gran oquerica tendrá lugar en la plaza ventas de Buñol a partir de las seis y media de la tarde. Habrá exhibición de ateros con quinto y tapa. También habrá torra para todo aquel que se quiera apuntar. Recuerdan que las plazas son limitadas. El precio es de cuatro euros por ticket e incluye torra y bebida. Para inscribirte solo tienes que pasar por Barla Martica, Fercom o Barracom Falla Ventas hasta este jueves de siete y media a nueve de la noche. La cena será a las nueve de la noche en la carpa instalada para la ocasión en plaza ventas. Después habrá disco móvil a cargo de Albert García y Bruno Belert. No te lo puedes perder. Apúntate y no te quedes sin plaza. La Concejalía de Deportes de Buñol informa a la población que las pistas deportivas exteriores del Planel todavía se mantienen cerradas para todo tipo de actividad deportiva y lúdica debido a las fuertes rachas de viento hasta nueva orden. Ayuntamiento de Buñol. Las Concejalías de Gobierno Interior y Cultura Popular de Buñol siguen recordando que todos los que estén interesados en organizar una hoguera de San Antón en su calle deben presentar una solicitud por registro de entrada en el Ayuntamiento informando de ello. La contestación a esta solicitud se tramitará unos días antes de realizar la hoguera. Deberán pasarse por el edificio del portal para que la policía local les entregue las autorizaciones pertinentes. Una vez terminada la hoguera hay que retirar todos los restos ya apagados, ya sofocados y llevarlos al contenedor de hierro que está instalado junto al centro ocupacional de Buñol, frente a la estación de tren. Se ruega prudencia y seguir las normas. La Biblioteca Pública Municipal de Buñol le comunica que este viernes 20 de enero a las 7 de la tarde en la Sala Raga del Molino Galán se presenta la novela Las cartas del destino a cargo de su autor Salvador Moscardó. Es su tercera novela tras las fotos del destino y En busca de mi madre, no faltes. La Biblioteca Pública Municipal de Buñol, cronista Fernando Galarza, informa de la organización de un taller de escritura creativa llamado 27 soldados de plomo, con Ana Luisa Ramírez. Tendrá lugar todos los jueves de 6 a 8 de la tarde del 9 de febrero al 30 de marzo. Información e inscripciones en la biblioteca o llamando al 96 250 0751 o al 662 30 60 40. También pueden visitar la web www.bibliotecaspublicas.es arroba bunol o mandar un mail a biblioteca buñol con ny arroba gmail punto com. ¡Gracias! 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 Con la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web www.radiotv.buñol.es Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!